¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal vecino político. Antes de iniciar con esta información queremos invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Ahora sí vamos a empezar con esta información que saca el gurú político pues resulta que la senadora de Morena Berta Caraveo celebra que el diputado panista Mario Mata Carrasco sea boletinado por violencia política de género en contra de esta senadora. Es bien sabido que la senadora es una persona al menos para mí muy tranquila y que realmente se dedica a estar trabajando en el congreso y pero eso no quita que cuando realmente la buscan la encuentran y la senadora también sabe contestar y lo hace de manera contundente a través de las autoridades pertinentes. Por eso es que Berta Caraveo es víctima de violencia política ejercida por este diputado Mario Mata Carrasco que es legislador de la ciudad de delicias en Chihuahua y así es como fue incluido en el registro de sujetos infractores por violencia política en razón de género del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Esto conlleva a que ya no pueda ejercer al menos un cargo público. Pero además de esto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación terminó dándole la razón a la senadora Berta Caraveo y ratificó esta sentencia en su contra por comentarios misóginos que hizo el diputado hacia la senadora. Pues todo esto lo que tienen que saber vecinos es de dónde se originó pues resulta que desde el 20 de noviembre del 2021 tuvieron estos dos legisladores tuvieron un encontronazo en redes sociales donde Berta Caraveo acusó a Mario al diputado Mario Mata Carrasco quien pretende excusar su machismo diciendo que somos pares se equivoca ser mujer en México es garantía de opresión y violencia como la que él ha ejercido en mi contra. Para muestra vean el nivel de desfachatez con el que se refirió a mi persona. Acudiré a las instancias correspondientes a presentar la denuncia por violencia política de género contra el diputado Mario Mata. No aceptaré invalidaciones ni mucho menos mansplaining de nadie menos de alguien que no sabe ni escribir chihuahua. Fui una de las impulsoras de los estudios de género en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como directora de sociología. Asimismo impulsaré la reforma paridad en todo para garantizar que nuestras voces sean escuchadas. Pondré el ejemplo por todas las mujeres violentadas. Esto fue lo que le contestó Berta Caraveo a Mario Casas que a través de su cuenta de Facebook publica lo siguiente el cual esto es lo que originó que el Tribunal Electoral y que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua aceptara que Mario Mata incurrió en violencia política de género. Vean lo que dice vecinos porque si está si se pasó un poco de lanza la neta. Por fin despertó la supuesta senadora por Chihuahua una una tal Berta Caraveo una falsaria ignorante total desconocida que salió electa en una tómbola un domingo en un parque desconocido en lo más recóndito de Juárez. La gris representante del estado de nuestro estado no sabe escribir ni leer mucho menos sumar y restar no ha destacado en ningún área por el contrario firmó un escrito del senador priista Américo Villarreal para quitarle más de mil millones de metros cúbicos a Chihuahua y declaró claro que nadie lo escuchó o lo leyó debido a lo invisible que es la senadora que debió compartir el agua que no había con nuestros hermanitos de Tamaulipas. La iletrada y casi analfabeta senadora según esto senadora no conoce la O por lo redondo y sólo sabe repetir cuando le baja la cuando le jala la correa. Me imagino que esta falta de luz de brillo propio le produce una desazón que le causa insomnio y necesita hacer este tipo de editoriales. Berta no merece otro título es usted una muy mala mentirosa y si no le reto a que demuestre que lo que escribió en su editorial es cierto y si es así yo renuncio a mi diputación y si no usted renuncia. Bueno como nunca ejerció como senadora con que haga una disculpa pública por el mismo medio que escribió la sarta de tonterías yo sé que su IQ no le da para más y eso que le escribieron hasta las comas. Pues cómo no se va a molestar la senadora si realmente le está insulteteando por todos lados a través de este medio de esta red social. Por eso fue que Berta Carabeo celebró y dijo que quiero compartirles que Mario Mata Carrasco está oficialmente boletinado por violencia política de género que ejerció en mi contra. Es el primer político sancionado en la historia de Chihuahua. Ya no puede ser candidato a un cargo de elección por violento. Pues ya lo vimos que bien celebrado lo tiene la senadora de Morena quien también se burló del diputado porque pues ya vemos que fue de los que salió agua para Chihuahua faltándole la H a su estado. Increíble que esto ni siquiera esto puedan hacer bien los mismos traidores a la patria. Sobre todo siendo representantes populares de estas ciudades. Increíble que esto siga sucediendo con con esta oposición farsante. Sin embargo el diputado dijo que asistirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde va a tratar de impugnar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia política de género contra la senadora Berta Carabeo. Lo chistoso de esto es que pues aún así se burla todavía la senadora que dice no pierda la oportunidad que una instancia internacional lo declare machista. ¿Esto por qué? Bueno porque en primera instancia la senadora metió la denuncia a través de la del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entra. Esto se da porque el diputado Mario Mata impugna la sentencia del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta violencia política de género. Sin embargo pues ya vimos que el Tribunal Electoral terminó por darle la razón a Berta Carabeo por eso es que ahora se va al a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde pues muy probablemente después de lo que le leímos después de lo que les leí vecinos se den cuenta de que realmente sí se voló bastante la barda con la senadora y por eso es que seguramente van a ratificar por tercera ocasión a este misógino diputado panista. Y así también los todavía se volvió a burlar la senadora. El diputado dice que acudirá al a la Corte Interamericana a impugnar la decisión del Tribunal Electoral donde resuelve a mi favor por violencia de género que ejerció contra mí. Adelante diputado no pierda la oportunidad de que una instancia internacional lo declare machista. Y aquí vemos de nueva cuenta cuando en la tribuna de la Cámara de Diputados pues sale con este cartel agua para Chihuahua sin H. Así de ridículos como vimos estos diputados que al parecer el que no sabe escribir es el mismo. Y ya si de plano yo creo que no ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos revierte esta decisión del Tribunal Electoral y del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua pues ahora Mario Mata amenaza a la senadora Marta Berta Carabeo con demandarla por la vía civil al considerar que causó que le causó un daño moral la senadora responde y dice ¿cuál moral? ¿qué tipo de moral presume como dañada a alguien que violenta a mujeres y que además lo confirman los tribunales? La verdad que le ha estado dando una paliza al diputado que yo creo que lo mejor que puede hacer es quedarse callado. Y miren que por ahí también va por ese mismo rumbo el Chumel Torres quien también ya la senadora ha interpuesto una denuncia pero ante la Fiscalía General de la República el cual le notificó que se ha abierto una carpeta de investigación en contra de Chumel Torres al tiempo que reconoce la calidad de víctima de conformidad con la ley general de víctimas por su violencia machista. Seguiría adelante hasta que la dignidad se haga costumbre. Así fue como finalizó la senadora Berta Carabeo y va a continuar su lucha contra todos estos panistas, opositores, derechosos, traidores a la patria para ir acabando con la violencia política en razón de género. Esto pues ya vimos ya van dos personas a los cuales se está está la senadora interponiendo pues una denuncia y está ganando hasta el momento. Así que vecinos hasta aquí la nota para ustedes espero que el video haya sido de su agrado. Si fue así regálenos su poderoso like y los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita. Por mi parte es todo y nos vemos en una próxima videotransmisión. Es cuanto.